Yo el 13 Enrique el 13, como tu ¿Y tu? Yo el 20 Aquí estamos, si No es nada chavales Y ya se tornillan a la pata ya que... Tenemos más pasado que futuro ya Ya te digo Dale, venga, marcar No, esa... No, 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 perdón, perdón, perdón Ya, ya, ya Hostia, ¿no hay contratos, tío, o qué? Sí, sí, aquí Venga, va, ahí He marcado equipamiento He encontrado un helicóptero Juan y sus helicópteros, ¿eh? ¡Muade! Me han tirado de bantos a por helicópteros, ¿eh? Va, si veo que no lo puedo pillar Me piro ¿Qué vas a pillar, la lupa del hangar o la de la izquierda de train? Al hangar, ¿no? Va a ser mejor pintado Eh... Yo voy a trincar helicópteros, chacho ¿Sí? A ver si llego A ver si llego al hangar, no, al hangar, no ¿Lupa o bandera? Las lupas... Si llegamos, ¿no? Sí Sí, 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 sí Lo he trincado, lo he trincado, ¿eh? Yo la lupa Lo he trincado, venga Te recojo, Maromo Espera, no, 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 ¿qué dice? Aquí hay que ir para coger cosas Ya por la caja de la lupa Venga, pues pilla la caja que voy a la siguiente con helicóptero Uy, qué lagazo, va a pegar ahora mismo Siguiente objetivo localizado Ya lo has cogido, tú Vale, vale, estoy viendo la otra Controla el helicóptero, ya que no se lo lleven Siguiente objetivo localizado ¿Vas andando o helicóptero? Ah, pilla el helicóptero Mira, hay uno de abajo Es peña abajo, cuidado Vale, vale, mira, vamos lejos Sensor, tú Oye, cabrón, espera ahí ¿Me dejáis a mi? ¿Tro tirado ahí? Vale, voy a por el Paco Eh, ¿qué pasa? ¿Por qué no salgo? Ah, vale, ya Voy a por ti, Maromo Venga, venga, estoy aquí instalando con el bazooka Hay gente aquí, eh Aquí donde el fuselaje Aquí, justo Sí, sí Bueno, mira, eh Están ahí, están ahí, sí, son esos, son esos, sí Se joda Echale cazo ¿Algo? Lo looteamos aquí un poco, ¿no? Ya sabemos dónde están Si vienen, nos vamos O le damos plomo Eso es lo que hay que hacer, le darle plomo Me ha pillado algo por ahí No tengo nada, chacho Esto lo ha dejado ya seco, ¿no? No, no te creas Aquí hay una caja, tú Vámonos, déjame algo Este te va, este te va Esta va bien Esta, pero está de un tiro de esas, ¿no? Chunga Sí, pero va de puta madre Eso que te gusta tirar, miras esas así en cruz A ver, venga, vale Si quieres el HDR Vale, vale No, no, mira, mira Una de estas Estas de... No Eh, que vienen, que vienen No jodas Sí, sí, bazooka, bazooka Vienen con el camión, tú Están aquí detrás A robarte el helicóptero, vienen Sí, pues le da caña, le da un poquito de caña, ¿eh? El helicóptero está en camino Se va la maricona Toma, vehículo destruido, ha batido A la tonto La mata, ¿eh? Había puesto ¿Dónde está? Hace cuatro, cabrón, al camión Se ha metido acá ahí, se ha caído a la derecha Hasta la derecha ¿Aquí? A la derecha, a la derecha, a la derecha ¿Dónde eres? Ha explotado el camión aquí dentro Ah, aquí reventadito, ¿no? Ahí está Buena Vale, vale Vale, pues nada No tenemos pasta, ¿eh? Cinco, caro, caro, caro Venga, aquí, que tenemos el carro, aquí, corre Venga, corre, 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 corre Pidamos la caja, ¿no? Dame algo Dame algo y pillo la caja Y una máscara, aunque sea, a pillar Y una máscara ¡Ahora, ahora, ahora! Otro, dentro, dentro Vale, sin escudo, sin escudo Ha batido, ha batido Muerto Que viene a por mí, acordaros Sí, 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 muerto, muerto Tiro la caja Sí, sí, ahí afuera Una entrega de armamento Viene de camino Toma por culo que la mandaba allí El tío me cayó la caja encima, tú Qué bueno Sí, sí, me mató Mira, acá va a chocar nuevo, abrimos ¿La veis, la doradita o qué? De leyenda Eh, se me ha caído esto, tú Espera a ti ¿Te lo crees ahora o qué? Eh, no te lo creo, ¿vale? He pillado una V Vale, oye, pillar algo más, ¿no? Una hojarita o algo Para su colega o qué Toma, toma, toma 1600, toma No Y unas plaquitas, tío No, voy a pillar unas plaquitas, tú Toma, lo que me sobra Lo dejo aquí Ahí he dejado más, Juan Vale De Guti Ya no tengo más Tres segundos y otro dinerito El enemigo se ha perdido el rastro Estáis a salvo Más, más Vale, vale De Guti Que, pues nada ¿Vamos a otra lupa o qué? ¿Una bandera o algo? Mira, aquí hay una bandera Un poco abandonado Vamos a por allá A ver Un poco abandonado Vamos de puta madre, ¿eh? Vamos a que guay en el centro, ¿eh? Sí, sí Nos hemos hecho muy bien con estos, además El tercero ya No se ha querido equivocar, ¿eh? No Tengo la V ¿Qué? ¿Quitas? Dirígete a la siguiente zona y asegura el perímetro Una retralladora Ahí hay eso Ahí hay eso, no sé si lo queréis Mira bien Ah, pues yo sí Sale con C4 ¿Quieres saber C4? Y aquí Yo voy ya Yo voy ya Un fusil de asalto O vaya aquí, niño Yo quiero esa de ahí abajo Sí, sí, mochilita Uy, qué rica Uy, qué rica Aquí, chaval Aquí siempre hay islas Esto siempre hay Mira que ha hecho eso Guapo, esto Uy, es este, este, este Este es el bueno A ver Este cómo va Vale, vale, vale Deja un pepino de arma ahí, ¿eh? Chavales No, yo llevo Vale, por aquí Tengo una pinta de blindaje Es maromo, mira, que he dejado aquí, ¿eh, niño? Un fusil de asalto Llevo la HDR Pero es un Es un Es un fusil de asalto, ¿eh? O sea, no es franco ¿Vamos a por la caja, o qué? ¿Vamos a por la banderita? Se me deja aquí chalecos y Molición Aquí hay blindaje Voy a pillar unos chalecos que aquí yo Mira, mira, mira Que tú decías, mira Alma de la bestia, de leyenda Claro, claro Esa es la buena, primo Sí, pero Con la grau y Y el ACR Pues a tirar la grau He tomado por culo, ¿no? La grau Pues si la grau es tuneada Con balas rojas, trazadas Ah, es la tuya, la buena, ¿no? La buena, mamorada, esas Purple Purple Lo malo de estas Es que llevan un poco cargador, ¿eh? 60 balas, tú Esta lleva 25 Ya, ya, ya puedes zumbar bien Que, pues nada, chavales Vamos a hacer la puta bandera, ¿no? Veo el dispositivo Vale, no hay nadie Si es donde estábamos antes, tú Qué buena Y que me quedaba en esta casa, ¿eh? Me quedaba en la bandera, ¿eh? Entrega de arresto en cambio Hola, 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 si cae aquí, mira Buah, buah, buah Me pongo mi HDR Buah, 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 madre mía, que estabas en el centro, niño ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por la caja o qué? ¿Qué dices? ¿Para qué? No sé, para... Un sitio bueno ya, para quedarnos ahí... Pues allá abajo No, que comprar munición, munición, yo creo que compraré Munición yo más o menos creo que voy a tope A ver, voy a pillar si puedo pillar un ataque de precisión Toma, mira Dejo aquí la pasta que tengo, ¿quién la quiere? Pilla tú algo, ¿qué coño? ¿Una huevo? Una huevo Ya es el kit, ya es el kit de reanimación Ah, hostia, el kit de verdad Yo no tengo Bueno, voy a lutear un poco Voy a lutear un poquito por aquí Toma, toma, toma Pilla otra, pilla otra huevo yo Buah, deja que ya no hay nada más que lutear estas casetillas Mira, dejo ahí un poco de pasta Dinero extra por aquí Si no lo dejes ahí No lo dejes ahí Si no lo dejes ahí No, para nada, pero bueno Vamos a A las casas estas que he marcado Que están nuestras Son nuestras ya Para quedarnos aquí en el centro Vamos Aquí tenés cuidado que pueda haber gente No, acabo de tirar una V No había nadie aquí Da igual, pero con fantasma no se ve Ah, con fantasma no se ve No te he oído claro eso, ¿eh? Si, si Bueno, aquí voy a aguantar ya Yo he tirado varios He ido a la casa y luego estaban dentro De hecho, me dijiste tú una vez que si te movías un poco o no sé qué Si te movías no te ven, claro O sea, cuando te estoy moviendo Y vas a estar marcado Esto está abierto ya, yo creo, ¿eh? Sí, pero que no es porque está abierto, ¿no? Es que aquí es donde va a cerrar Si miras el círculo No, ya, 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 pero vamos que esto está luteado El rey está allí, ¿eh? Es a Claymore Cambio de posición Venga, me cubres Si que me estaba haciendo el calamar Tengo que hacer los calamars ¿Pero qué voy a saquear? ¿No es esa casa? ¿En la que estáis? Yo, es que este es el puto centro ¿Verdad mismo? Sí, la verdad que sí Bueno, pues para allá Tenemos munición, tenemos... Yo tengo Claymore Tengo bazocas por si utilicéis bazocas Yo tengo bazocas también Cuando cae la caja de armamento Y tú te has cogido tu caja de armamento Te puedes cambiar Claro, te voy a... Tienes un franco y una buena, ¿sabes? Ah, vale, vale Se hace lo del cambio de armas Porque ahora llevas un bazocas en la buena No, yo llevo... Y una meteadora Yo llevo un franco Y... ¿Dónde está la Claymore esa, niño? Yo la cojo La cojo yo Ah, vale, venga, pues ponla Yo he puesto dos abajo Una ventana y la otra en la puerta Nos quedamos aquí entonces, ¿no? Mira la car, Jadone, que me la has pillado Dios pago de car Wow, qué guapa Eh, flipas, ¿eh? ¿Pero que eso era? Es un proyecto eso, de leyenda Que costaba 10 pavos ¿Cuál? 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 Pero, joder, porque dímelo ¿Cuál era con se llama? Para ver si lo mire yo Ah, no me acuerdo, tío Luego te lo miro No me acuerdo ahora mismo Que han metido unos alas más guapos Que flipas Hay uno de la nieve Wow Que va vestido el tío Bueno, con el S de nieve blanco Sí, sí, sí Con franco tirado igual Con franco tirado igual Con franco tirado igual Con franco tirado igual Sí, guapos por ahí Eh, sí que lo pasa Que son 2.400 fiches, ¿sabes? Me hay uno cayendo allí Hijo puta Esto va a empezar a Va a empezar a venir aquí Gente a Tutiplane, ¿eh? ¿Tenéis bazocas? No Yo sí tengo misil para base Ah, yo también No, no, pero si queríais Yo tengo bazocas Mira mi card, arriba ¿Qué de la card? ¿Dónde va? ¿La estás subiendo el nivel o qué? Sí Está bien, hijo Que ahí mira llevas La más enferma que hay Que cuesta subirla esa, eh No, no, no La subes cuando matas con ella, ¿no? Sí Cuando la llevas puesta y tal Cuando la mamá la subes en En el modo ese de botín o multijugador Ahí como hace muchas kills La vas subiendo Y si te vienen los muebles La bici igual ahí es toda Ya lo sé, ya lo sé Aquí están los minutos UOV, enemigo encima Tengo los primatiquinos aquí fichando Igual se va a subir gente ahí arriba al monte también, eh Oigo una caja, eh Me parece que hay una caja Hay una caja aquí enfrente, tío Sí, 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 sí Que hay una caja aquí Mira Hay aquí una Ah, una máscara de gas, chavales ¿Lo tenéis todos? Yo la tengo Otra caja aquí, pero bueno ¿Puedo dejar esto? ¡Hala! Y una de leyenda aquí ¿La queréis? Yo veo una A ver ¿Fusil de leyenda? ¿Eso es lo que lleva a mí? El torre plateado ¿Qué? Veo, veo, veo Por aquí Miren por aquí Allá voy Me la voy a llevar Mira, mira, mira ¿Lo veis? No, no Si no lleváis el hígado No, yo con la mira esta que tengo no le veo Yo sí le veo Mira, ¿lo ves? ¿Dónde está casa? A ver A ver Un momento ¿Puedo tirar ataque de precisión que tengo, eh? Está por ahí Ah, tiro Está en esa casa Ah, sí, sí Mira, mira, mira Está asegurando Está asegurando Está asegurando el Menda ahí dentro, eh Sí El costero Voy a poner el costero Ah, mira, veo otro por allí Veo otro por allí Esto viene aquí, eh La roca, la roca Sí, sí, el que esto viene aquí Seguí Mira los Van aterrizar aquí, tú Mira los Seguí V a un enemigo encima O sea Tengo la cara que está haciendo humo, niño Ven aquí, eh, los pabrones ¿Dónde está el mendas? ¿En la roca? ¿En la roca? Sí, ya se ha pirado Están quitando la vida ahí, eh Están en la casa de enfrente Y en la casa de al lado, tío, están Sí, sí, el que ha venido con el helicóptero He quitado los escudillos yo cuando se ha bajado Enmarca uno, eh UAV enemigo encima Tienes dos ondos Tiene ataque Pues con ese no va a tocar patinos el cobre Alguien viene, eh No, está en la casa de al lado El enemigo descendiendo sobre la zona ¿Seguro? ¿Qué mejor hay que entre? ¿Ale, está abajo? Hay Claymore en todos los lados, eh Ah, no, está andando, pero está andando en su geli Le estoy escuchando de aquí ¿Habéis puesto esto de lleno de enemigos? Ah, mira al hijo de puta, le veo allí ¿Dónde? Está en la ventana, asomándose A ver, déjame a ver si le veo yo, ¿me da visto la mira? En la ventana En la ventana de arriba Está asomando De medio vez, está asomando algo, tío No sé qué es Está asomando el chopo, ¿no? O la fuzca o algo Sí Nada, pero de aquí no hay ángulo para darle Bueno, se asoma el chopo, sí Nada, ahí Mirad, ahí está ahí, ojo de puta Acaba de disparar, está en esa ventana UAV enemigo encima Hay dos, ¿eh? Mira, a ver Está disparando a alguien que viene por aquí Allá voy Mira, ¿está asoma? Sí, 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 sí A ver si se suma el chopo A ver si se suma la cabeza Ahí está, échame con esto con aquí Es que no asoma el chopo Sí, mira, hay dos Bueno, por lo menos dos sale el radar Mira, ya como se suma El gas está acercando Trasladando zona segura Uy, cómo se nos ha cerrado aquí, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo se nos ha cerrado? Yo creo que era esta casa ¿Cómo sabía yo que era esta casa? Es que viene mi primo pequeño que le dejo un mando de la Play No te lo ha fundido, ¿eh? Sí Están ahí los dos en la ventana, hijos de puta Oye, estoy abajo, ¿eh, chavales? Estoy haciendo un calamar, tengo que tener cuidado Sube el dedo arriba, tú Claro, claro Es que arriba, si tienen un bajo acá, nos matan a los tres Vamos, te digo El gas está en camino El water Aquí no me ven Este es el water, ¿no? Sí, allí, en la detalle de la cortina del baño, tú Eh, mira, 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 viene Vienen, 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 cuidado Sube, 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 sube Viene por detrás, viene por detrás, viene por detrás Viene por detrás, por ahí, puede ser la entrada, Juan ¿Por la mía? Sí, puede ser la entrada, sí He visto uno a la izquierda, de esa entrada a la izquierda Uno vestido de madero, de ese... ¿De Texas? De sheriff, de ese... Ah, está ahí, está ahí, sí, 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 sí A ver si le puedo extrañar Ah, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido Se va para donde eso, pero le van a matar Se van a matar Uy, ahora uno de ellos Sí, sí ¿Qué pasa, macho? Que mira, que estoy aquí en el final de una partida Esperad, esperad 10 minutos Nada, 5 minutos y... 5 minutos nada más Ahora os atiendo, un segundo No, pero ¿y por Amazon? Sí La casa sigue ahí, ¿eh? No se han veneado Que están agotados, ¿no? Pues nada, que... Sí, mira, me está diciendo un amigo que también le lleva buscando mandos un montón de tiempo Que... Esperad, esperad 5... Sentadlo 5 minutos solo, porfa Ale, es que Ale sabe cómo es este en el final ¡Oh! Hostia, mira cómo... Mira cómo se nos ha cerrado, ¿eh? Vamos a ver mucho Entrega de armamento en camino Mira arriba, le veo, le veo subir arriba Mira, mira, está cayendo en la casa esa, tú ¿Qué casa? La de las colegas Mira, 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 mira Veo por aquí, por aquí, por aquí A lo dejo, Juan, con el franco Detrás de esa vallastán Voy a ir por aquí He visto dos Mira, voló acá ¡Ah, mira! ¡Otro, otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Eh, han entrado, han entrado! ¡Han entrado! Ahí está, ahí está Está abajo, ¿eh? Está abajo Buena, 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 buena Está rompiendo la milla ¡Abatido, abatido, abatido! ¡Muerto! Vale, 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 vale Aquí hay otro Tío, munición, munición Que coja ahí Necesito placas, ¿eh? A ver Placas tengo yo Madre, lo que he cogido ahí, chaval Dame alguna, dame alguna, por favor Ah, no, ya tengo todas Tengo todas Tengo todas, tengo todas ¿Has visto uno? ¿Está atrás de la casa o en la casa? No lo sé O sea, se ha equivocado la casa ese, ¿eh? Yo he pegado Sí, sí Ah, te equivocas tú, ¿no? ¿Qué tal si dices? Eh, me ha marcado uno Me ha marcado uno Lo que pasa es que está limpio de ventis ahora, ¿eh? Hostia, hay tres ahí enfrente, tú Mira, mira, mira Y aquí hay otro Pero bueno, había dos, ¿cómo puede haber tres ahora? ¿Me han salvado o qué? Ahí ha marcado uno, detrás de esa casa ha marcado uno Hola Hostia Mira, 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 mira Ahí, ahí, ahí Ahí le he quitado uno Él le he quitado chalecos, al de izquierda, al de izquierda, al de izquierda Está abajo, está abajo Pregunto No, 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 no Aquí tengo yo uno en esta casa controlado En la casa metida, los dos ¿La pequeña? Ahí hay uno, adentro, fijo Bueno, y si se le marca el radar, ya acaba de cerrar la puerta Qué chivato Joder, qué puta pena de bazooka, ¿eh? A ver si le te controlo yo Tengo la V Pero todavía no lo tiro Lo voy a esperar un poquito Dos minutos nada más, ¿eh? Que esto acaba ¿Por? Claro Mira, está ahí ni sin menea Si según salga, mío Sí, sí, quédate ahí Y se lo explicas Ahora que salga, ahora Este le controlo yo Mira, 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 mira por aquí, Juan Franco, Franco, Franco Mira por allí De la montaña Voy a ir por aquí Entre los árboles No sé si lo ves Sí, le veo, le veo, le veo Ah Tengo ahí, tengo ahí, déjame Tengo ahí otro, ¿eh? Ahí, dale, por fuera Cuidado, 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 cuidado Vale, vale, vale De la casa Este no se menea Hijo de puta Está ahí el chivazo Que no se ha movido del sitio Abajo estamos en zona todavía, ¿eh? Yo creo En algún sitio de la casa Mira, aquí en esta esquina Yo creo Hola, hola, hola Me están disparando enfrente, ¿eh? Eh Yo tengo que entrar a este asaco En esta casa Ahí solo uno Mira, mira, tiro en la U, eh Lo voy a tirar, lo tiro No, 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 que te dan por la izquierda Que te dan por la izquierda Ya lo he tirado, ya lo he tirado Sí, pero que hay que entrar Esa Voy a entrar en esta casa a morde Y hacerlos con esta casa Pues sí, pues sí Sí, 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 porque hay uno nada más Venga, vamos Solo hay uno Vamos Vamos o qué Vamos o qué Venga, voy Venga, voy, voy contigo Me ha matado, me ha matado Me ha matado Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Buena Vale, vale Uff, revive uno, che Revive uno, chaval Aquí me va Vale, vale Estoy aquí, estoy aquí en el baño Estoy aquí en el baño Reviveme, reviveme, primo Reviveme Joder, Juan Que no puedo Vale, vale, ya estoy Ya estoy, ya estoy Ah, chaval Que me ha cambiado el arma El hijo de puta Vale, vale, vale Hemos cerrado aquí la puerta O qué Se ha apagado el chaval Cuidao Cuidao, entrao por la puerta Vale, le da uno Le da uno Le da uno Sí Buah No, por detrás de la casa esta Por detrás de esta casa Rodeamos Allá voy Buah, 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 buah Buah Estamos bien, estamos bien Estamos bien Estamos bien Sí, tienen que venir Para acá Estamos bien Vienen, vienen, vienen A la puerta Ah, ha tirado Por la puerta Por la puerta Por la puerta Por la puerta Abatido Muerto Máscara, 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 máscara Buah, buena Vámonos Vámonos Aquí, aquí, aquí Fuás, aquí Al fuera Dale, caña, dale Caña Abatido Ambo cajarro Queda uno, queda uno ¿Dónde está? Sí, vete, vete ¿Qué tal es tuya? Ahí, dale, dale No me dispara Ah, ah, que hemos ganado ¿Qué os parece, chaval? Esta sí, eh Qué buena Ya le he dicho que era esta, tronco Qué buena Joder, perdón Ahí está Oye, ese ¿Sabes lo que le pasaba a ese? Lo de que se iba a veces abajo un poco el joystick Dale un poquito al gol o algo Mira, justo Me tengo que ir a la media Me tengo que ir a la media Y te ha venido de verlas ¿Eh? Sí, bueno, probalo primero Si te falla un poco Dale con alcohol y instalo un poquito ¿Qué te he dicho con Wado? Que esta iba a ser la 14 Y yo la 20 Qué bueno A ver cuántas muertes A ver cuántas muertes He hecho una a dos ¿Una? ¿Yo tres? ¿Cuatro? Bien, 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 bien Bien, bien, bien Muy bien, muy bien ¿Cómo? Hola señores ¿Qué tal? ¿Yo? ¿Yo? Gracias.